¡Un bildo y alon, ahí el quichón! ¡Un counting ceo, trabajo en el CANVERS ¡Un踊o y alon, ahí el apprico de ganar! ¡Un stom-t riposo y alon, ahí el quichón de ganar! ¡Un bomba y alon, ahí el quichón! ¡Un雲 funny, alon, ahí el quichón de ganar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!